Hola amigos, welcome to the jungle, welcome to the ad by the lake Hoy es una de las partidas más épicas del canal GT Partida loopeando, un deterioro Donde el loopeo va a ser increíble y brutal, vale Os dejo con la partida, ya lo he visto en la carátula Loopeo, pero vamos, hay muchísimos mutares de muchísima partida Y espero que os guste, espero que os disfrutéis Y me dejáis un like, os como la cara Vamos a ver como loopear el deterioro Y como liársela a mil Un like, os como la cara Pues yo hoy estaba de Carrefour, ido a comprar Tiene Carrefour, hay un sitio que hacen comida Vale, tienen como su sitio que hacen comida, vale Y ponía, salva comida Y digo, pues mira, oye Estamos aquí, las nueve de la noche Ponía, salva un pack de comida y tal Y digo, apesea, apesea Eh, pillamos, pillamos Uy, pillamos al deterioro Me da este negocio Vale Entonces he pillado un pack de comida, gente ¿Sabéis lo que me han puesto? Os digo lo que me han puesto Os digo lo que me han puesto Pa, 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 comer ¡Hostia! Me han puesto Me han puesto Pa, pa, comer ¡Voy a saltar! Ahora si quiero saltar Te lo juro ¡He terminado! Uy, casi me da Espera, espera, ahora lo digo Lo que me han puesto, gente Os vais a partir el ojete Os vais a partir el ojete Con lo que me han puesto Y yo he dicho Pero, what the fuck Se supone que me ibas a poner comida Cabrones Son estrolos de mierda ¡Hostia, puta, loco! ¡Qué chungo, eh, gente! ¡Me chungo, Corea, eh! ¡Me chungo, Corea, del norte! ¡Qué chungo, eh! ¡Qué chungo, Corea, del norte! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre de a loco! ¡Que te he lupeado En un barreño de ceniza! ¡En un barreño de ceniza! ¡Que te he lupeado ahí! ¡Que había! ¡En un barrelludo! ¡Pinchado! ¡Viva! ¡Nada! ¡Madre mía! Este tío se va a dejar Le tengo a jugar El va a deterioro en su vida ¡Te lo tiro, te lo tiro! ¡No! ¡Te lo voy a tirar! ¡Háganse! 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 ¡Salta, salta, salta! ¡Muero, muero! Se ha ido hasta el agua de los floreros Le salta el deterioro ¡Te lo juro por Dios! ¡Estaba! ¡Muy bien! Ahí está mi compañía ¡Ese es mi compañía! ¡Eso son los buenos teams! ¡Eso son los buenos teams coreanos! ¡Gente! ¡Madre mía, gente! ¡Eche en paz de vos! Poco se habla de lo que juega este hombre Poco se habla de lo que juega RaymaGames ¡Eso se acaba tan alta! ¡Otra palé aquí! ¡Pero esto qué es! ¡The fuck! ¡Y a palé! ¿Sabes lo que pasa? Que como soy main deterioro Yo sé dónde está Dónde lo va a hacer él ¿Vale? Yo sé lo que va a hacer él Yo sé lo que va a hacer él Porque... ¡It's impossible! Mira, compañero ¡Ay, no me saltes, cabroncete! ¡Bondibloqueame! ¡Bondibloqueame! ¡Cada! ¡Qué grande eres, amigo! Me vengo a este paler aquí, ¿vale? Porque tengo este mapa estudiado ¡Uy! ¡El shock está aquí! ¡The fuck! ¡Ahora! ¡Ahora! Toma Voy a hacer un poco de motor, gente Que no se diga ¿Eh? Sí, perdón ¡Uy! ¡Qué hijoputa! ¡Que era broma, tío! ¡Que era broma! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡De mi vida lo que juego! ¡Este hombre se va a desinstalar! ¡Este hombre se va a desinstalar! ¡Siguen con el motor! ¡Siguen encendidos con el motor! ¿Crees que se viene campeón? No, no, ¿verdad? No creo que se vaya campeón, ¿no? ¡Aquí! ¡Ay, qué cabrón, eh, gente! ¡De verdad! ¡Uh! Madre mía, lo que juego, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Pero esto qué es! ¡Por favor! Es que de verdad, si fuera otro streamer Ya me hubieran caído 200 suscripciones ¡It's impossible! Voy a saltar por aquí Y tú también Ahora voy a saltar por aquí, tú no Entonces yo voy a ir por aquí Porque te he leído la mente Te he leído la mente ¡Ey! ¡Está desesperado por la kill! No se puede hacer clip tan largo, ¿verdad? ¡Claro, claro! ¡Qué casualidad! Y no podéis hacer clip de las jugadas De una partida de... De 10 motores No me ha cogido, ¿eh? No me ha cogido Madre mía, de verdad Ya empezamos con que Rayma Va de lado Es que el killer No sabe ¡Ay! ¡Mi primer alma! ¿Qué te pusieron de cena? Es que eso es lo que he cenado, gente Eso es por lo que he cenado Eso es por lo que he cenado A ver, ahora os voy a contar Lo que me han dado de cena, gente A ver, yo tampoco que sea exquisito, ¿eh? Me hubiera comido un bocadillo de mortadela ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo hacks, ¿eh? Estamos... Oye, me tengo que escapar Oye, ¿y la puerta? No entiendes lo veo Ahora sí, joder Madre mía Y encima... Y encima le quita el noel al pobre Por lo que tenga Oh, tío, pobrecillo Me da pena, ¿eh, gente? De verdad Me da pena El tío se ha cegado El tío se ha cegado Mira la otra Cómo pone Con la triste Le damos el cuelgue No, gente Yo creo que mejor no Vamos Ponerle el culo en la cara Aquí le dolería mucho menos Que este Ha sido horrible ¿Qué has pasado? Me ha pasado Me ha pasado Lo siento, gente Lo siento Pero es que quería demostraros Que sé jugar Este juego, ¿eh? No quiero luego... No, es que no No sabe Sí, la verdad Que a lo mejor es hierro No voy a hacer comentarios, ¿eh? De este paso Con el frasco, ¿eh? Con el compuesto Y con la piedra de invocación De cuidado, ¿eh? Y con... Y va full cocaine Pero... ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Me digo! Una aventura sin igual Vamos juntos a disfrutar Con Raima en su canal